hey qué tal a todos martín aquí con otro vídeo que tenemos acá tenemos iphone 7 no prende no carga y fue mojado es lo que nos llega la nota y sólo es una tarjeta madre entonces que lo que vamos a hacer vamos a tratar pantalla vamos a tratar centro de carga vamos a tratar todo lo que podamos pero primero vamos a tratarlo con nuestra fuente de alimentación vamos a mirar tiene un consumo inicial este teléfono este teléfono tiene un corto que hace que la que la fuente se apague qué es lo que qué es lo que hace no entonces vamos a conectarlo sin pantalla sin nada directamente así y miramos acá tenemos un consumo alto y hace que nuestra fuente se apague no entonces qué es lo que vamos a proceder de aquí perfecto entonces vamos a mirarlo debajo el microscopio vamos a mirar qué tan mal está está esta corrosión o este daño que dice que fue water damage aunque no se mira aquí tenemos blanquito tal vez sólo por abajo y acá abajo ya me lo marcaron mira perfecto este me dijo ya y acá miro que está feo excelente entonces miramos que este condensador este condensador viene en lo que es la línea bid y de mail este condensador tiende a tener corrosión muy similar a lo que es el iphone 6 6 plus que el condensador de wifi te vamos a removerlo con un poquito de presión acá pues está despedazando y salió en pedazos literalmente entonces vamos a mirar qué es lo que tenemos acá vamos a mirar si el corto sigue o el consumo alto sigue en lo que es la línea bid y de mail no bicisime como checamos eso con nuestro multímetro una con nuestro multímetro acá en continuidad excelente y vamos a revisar nuestro a nuestras líneas del condensador esta línea negativa vamos a mirar lo que es la línea bid y de mail o ya bid y de mail bid y mail ya no tiene al parecer tiene un pequeño corto acá creo que aquí donde hizo esta pequeña explosión hay algo pero lo que vamos a hacer también estos condensadores estos condensadores de aquí yo sé que tienen pegan a lo que es bicisime o bid y de mail o estos condensadores también tierra bid y de mail tierra bid y mail tierra excelente vamos a ponerlo ahora ya que quité ese condensador que se miraba medio feo que ya me lo habían señalado ahí más que era simple era simple quitarlo yo creo solo que no quisieron quitarlo por alguna razón vamos a ver si tenemos un consumo alto o si también seguimos teniendo un consumo si miren se nos apagar nuestra fuente que vamos a ir a observar a ver que tenemos por acá que más tenemos que más tenemos tenemos corrosión en esta parte de acá con mi multímetro en escala de continuidad escala de continuidad vamos a ir o en continuidad vamos a ir a revisar estos condensadores porque puede estar en corto en lo que es la línea bid y de bus no y al parecer si está en corto la línea bid y de bus lo que lo voy a poner en corto va a ser este condensador de aquí porque sé que este condensador de aquí porque he tenido algunas experiencias con este condensador vamos a quitarlo no he hecho prácticamente no me voy intentando ahorita pero este condensador si necesito ponerlo porque viene lo que es la línea bid y de bus y va a ser lo de las cámaras no acaba afectando de las cámaras no estoy tratando de quitarlo sin dañar a esta sin dañar lo que es la voz no o el con o el lice que está de un lado ok ahí está vamos a ver si todavía está en corto esa línea perfecto creo que el corto se ha ido lo que es la línea bid y de bus bid y de bus tenía corto y si si me tenía corto o bid y de main y si si bid y de bus tenía corto ya están quitados esos condensadores que tenían corto vamos a ver si nuestra fuente de alimentación aún no está dando un consumo inicial porque nuestro consumo inicial se ha ido vamos mirar acá está conectado tenemos no hay consumo inicial debería encender ahí estaba por lobo debería miramos la por lobo solo que no estoy no está todo conectado no entonces voy a tener una una pantalla y este teléfono no encendía dice que ni cargaba tampoco creo que solo se calentaba más que nada acá deberíamos mirar ahí está cargando voy a tratarle otra batería porque está ya del lato cargando y queremos terminar el video ¿puedo tratarlo con la fuente de alimentación? sí, aquí tenemos todo esto creo que no va a haber opción, pero tratarlo con la fuente de alimentación ok, ahí está punto 55 y deberíamos mirar tenemos logo de manzana la mancha que tiene aquí es mi pantalla yo sé que esa pantalla está así pero es una pantalla que uso para pruebas que yo ya sé que tiene esa manchita ahí pero es problema la pantalla no del backlight de la bola si esto funcionara lo único que necesito hacer es reemplazar mi condensador que quité que es de la BDD Boost y está, escucho que encendió y ahí está, excelente entonces necesito solo reemplazar el condensador de la BDD Boost y este teléfono debería estar funcionando sin ningún problema de la BDD Boost y de la BCC Main perdón, de la BDD Main y de la BDD Boost dos condensadores, el teléfono debería funcionar sin ningún otro problema limpiar esa corrosión y teléfono listo entonces, preguntas, comentarios, déjenos en la parte de abajo si les gustan estos videos, por favor, suscríbanse al canal denme un me gusta, compartan y nos miramos hasta la próxima